Y aquí vamos otra vez, su amigo Marvin Bravo Eso dice así Y su recorría ciudades, muchos pueblos sanando están Y su fama crecía y crecía, multitud lo buscarán Y su recorría ciudades, muchos pueblos sanando están Y su fama crecía y crecía, multitud lo buscarán Jesús está aquí, sanando y liberando Y su fama creciendo está, multitud lo buscarán Jesús está aquí, sanando y liberando Y su fama creciendo está, multitud lo buscarán Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando están Y su fama crecía y crecía, multitud lo buscarán Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando están Y su fama crecía y crecía, multitud lo buscarán Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando están Y su fama crecía y crecía, multitud lo buscarán Jesús está aquí, sanando y liberando Y su fama creciendo está, multitud lo buscarán Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando César Jiménez con esa guitarra, como dice mi gasto ¡Epa! Como dice Luis Zambrano Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando Jesús recorría ciudades, muchos pueblos sanando y liberando, y su fama creciendo está, multitud lo buscarán, Jesús está aquí, y su fama creciendo está, multitud lo buscarán, eso es así. Gracias.